Datos como el que cada hora cuatro adolescentes están dando a luz en Ecuador. Esto de acuerdo al INEG. Dan cuenta que falta mucho por hacer, sí, de decisiones para prevenir el embarazo adolescente. Se trata. En el año 2021 se presentaron 41.329 partos de madres adolescentes. De estas, 1.843 fueron niñas de 10 a 14 años. Ojo que obviamente en la Constitución se considera que un embarazo antes de los 14 años es posiblemente una violación, hasta demostrar lo contrario. Y 39.486 adolescentes de 15 a 19 años. Llevando a ser el segundo país con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes, después de Venezuela a nivel de Sudamérica. En nuestra provincia prácticamente podemos decir que una de cada 10 mujeres que da luz es una madre adolescente. Y obviamente en el 2021 se registraron 47 partos, 47 niñas, en este caso sí, niñas de 10 a 14 años fueron madres. Y 1.347 adolescentes de 15 a 19 años fueron madres. Una realidad preocupante manifiesta el médico investigador Bernardo Vega, para quien el embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública por varias razones. Se considera que obviamente es la puerta de la entrada a la pobreza, donde se ha visto y se demuestra que obviamente aquellas adolescentes que tienen un hijo, su ingreso familiar se reduce en un 30%. Por cada hijo que tiene una mujer se reduce en dos años el número de años de estudio. El pasado lunes 26 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. En el marco de esta fecha, el galeno cita tres pilares, información, comunicación y acceso a servicios de salud. Creo que como padres de familia muchas de las veces procrastinamos el tema de la conversación de sexualidad con nuestros hijos. Y dejamos a que estos obviamente muchas de las veces tengan aprendizajes no dentro del hogar y con muchas veces temas no con un asidero científico suficiente. Muchas veces la pornografía termina siendo aquella educadora de adolescentes en temas de sexualidad. Y obviamente como consecuencia tenemos algunas situaciones complejas como son la violencia, la violencia contra la mujer. Y obviamente los programas educativos que tengan un enfoque de sexualidad integral son indispensables en estos momentos en el país para hacer frente a esta problemática como es el embarazo en los adolescentes. Un proceso que requiere el involucramiento de todos, señala él, desde los hogares hasta las instituciones gubernamentales y estatales, para el manejo de la política pública. Liliana Llanes, Unción Televisión.